Buenos días, hoy os quiero enseñar mi silbato de supervivencia, ¿vale? 100% natural, hecho con caña de río, gamón y cuerda trenzada natural. A ver cómo suena. Ni tan mal, ¿no? Mira, os lo enseño por dentro. ¿Vale? No sé si se ve bien. Una caña hueca. Aquí le hacemos la muesca. Y esto tiene justo que encajar aquí, cuando lo metamos. A ver, ¿vale? Lo ajustamos un poquito más. Tiene que ir perfecto. Ahora. ¿Vale? No tiene más, solo probarlo. Y a ver qué tal. Ya me decís. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir a laaliad?